¿Cuánto tenemos hoy? Pues la verdad, hoy es 23 de diciembre Ah, hoy es 23, ah, es cierto, mañana es la Navidad Y este Y tenemos que ir a comprar Los molletes Los cuetes No, cuetes no, pero, no, el pan para los molletes Ajá Vamos a comprar la panela El... Los clavos Problemas No creas No creas que los Dice Manu que porque cuando se comen molletes La gente no se quiebra los dientes Si le meten clavos al mollete No, no, vos pensabas, el que pensaba eso era vos Entonces, un día le dije Manu, vos anda a traerme clavos para los molletes Y me dio una libre clavos de aquellas que ven en la ferretería No, le dije No, Manu, no es así A mi mamá que mandó a pedir eso Una muchacha que vivía ahí le llevó Ah, así que, ¿cómo fue eso vos? ¿Cómo fue eso? Contámelo Ay, a ver No, no, en aquellos tiempos nosotros vivíamos ahí en la finca de Jopayuno Ajá, ajá Mi mamá, pues, todo lo de la yarda salían Pero como costumbre, mi mamá siempre se quedaba ahí Ajá Era la única que se quedaba ahí La única De ahí Entonces, y yo, y una su vecina Pero mi mamá un día le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, me haces el favor Me haces el favor de ir a Portuaria a traer clavos para los molletes Le dijo, ah, está bien, le dijo Y le pidió lo que es la lista, ¿verdad? Ajá Mi mamá ese día, a las 2 de la tarde Llega la muchacha y le dice Mira, doña Odilia Aquí le traigo los clavos para los molletes Cuando mi mamá iba viendo, eran puras tachuelas Y todavía le dice Le traje mejor tachuelas porque son más pequeños Mua Les estoy hablando eso en el 2000 En el 2000 O sea, prácticamente 20 años O sea, que le dio la lista a una que no era tan lista Ajá Y esa persona No, fíjate que Tal vez no es que no era tan lista la persona Pero que para que uno se confunde, pues Ajá Sí, sí Eso es como cuando vos llevaste clavos de 3 pulgadas para los molletes No, hombre, yo no fui Fue esa señora, pues Ah, no fuiste vos, señora No Entonces, pues Es como la pregunta que me hiciste ayer Ajá ¿Qué haces Para tener la barba así? Y yo te dije Pues no cortándomela École Una pregunta mala Ajá O sea, me imagino que así fue como lo analizó la señora, pues Ah, sí Pues mis amigos, ya nos vamos Nos vamos de aquí Estamos Vamos a ir a comer un pollito Invitándolos a que vengan a este bonito muelle Aquí en la bahía de Yamatica En Puerto Rico Y ahorita vamos a ir a comer un pollo Ah, no Un pollo Un pollo Porque este cabrón Este cabrón se enfermó comiendo un pollo Se intoxicó y estuvo muerto casi 5 minutos No, no, y de verdad que no lo van a creer Pero estuvo muerto 5 minutos Miren Se lo juro Por la vida de la madre de Roxana Valdetti O sea que no vale nada esa No, hombre, mire Miren No, eso fue Me comí un pedazo de pollo Y hasta el videíto de ese chiquitito por ahí Donde me comí un pedazo de pollo Y pasé tres días malos Solo que al siguiente día Después de haberme comido el pollo El día domingo Ajá Fue que caíste Caí y me morí 5 minutos 5 minutos O sea que no es que se haya muerto así Muerte después de la muerte de la vida Simplemente que estuvo Entre más allá Que más acá Ajá Y yo sé que nadie me va a creer Yo mire Mis dos pajillas Yo mire algo Ahí en la muerte Y mire algo Como canoso Más o menos Ese era por tío Ese era por tío Y miren ustedes De verdad que estuvo feo eso Estuvo bastante feo Cuando desperté Yo simplemente dije ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Ahorita todavía cargo la panza Algo 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 aguada Algo Algo como que me duele aquí en el bajo Bien Trabajo el ombligo Pero sí me sacó los Vamos a la chingada vos Adiós Nos vemos en la próxima mis amigos Ha sido un gusto como siempre Aquí compartiendo con Maynard Ah vos Tráete las Las Fantas vos Vos no te das mi Fantas Mano La tuya Ah Milor Pajillas Milor Tenemos que ir a comprar todavía las Las tachuelas Para los molletes Eh Hay una cosa que pica también Que es como un polvillo Me dijeron Pepita No no es pepita Es este Pimienta Pimienta gorda Pimienta seca Hay otra leche condensada Vos por cierto Te gusta leche condensada Vos No me huevo ¿Por qué no? Leche condensada ¿No crees que es la que vos te gusta? Leche condensada Sí Pero A lo que vos Quiero decir Que eres No Yo le digo a él Si le gusta leche condensada Pero es uno De un botecito Él se me dice Ya Mira la baba Eh Pues sácate la baba Deberíamos de irnos Porque ya están comenzando a cerrar acá Pues Vámonos 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 Ya tenía lista la troca el señor Ah Muy bien Así mis amigos Quedan cordialmente invitados Para venir a este bonito lugar Eh Y si se portan mal Nos invitan Porque llegaremos más allá Donde usted quiere Que no vayamos Necesitamos que alguien nos invite A Livingston ¿Verdad? Sí Sí No me van a creer Pero yo no conozco Capaz Necesitamos que nos inviten Sí Y si es a comer Donde sea Vamos a comer un par de pollo otra vez Donde aquel Este se muere Hay pollo que venden ahí Por la par donde se parquean los buses Que van a A Chiquimula Y este video No fue patrocinado por nadie Recuerde usted que este video Pues nadie lo patrocinó Ni YouTube Ni Facebook Ni nadie